Ay, qué buena me callé esa, uy. Ay, mira, la abuelita, porque si no me hubieras terminado de hacer limpieza, te hubiera dado tu pentazo, si no, de verdad. Ahorita voy terminando, mamá. Ay, Dios, cómo voy a decir. Ay, mami, si ya te te quería decir algo. Ay, no, mona. Cada vez que vos me decís, ay, mami, te quiero decir algo. Alguna mamosada que no me gusta me vas a pedir. A ver qué es lo que querés. Que allá afuera me están esperando los bichos para irme y me voy a ir en la moto. Ay, no, Jessica. Mira, con esos motos ratones no quiero que te andes. Vos ya estás igual a esa caricatura, mira. Que esos ratoncitos en moto andaban todos. No, no, mamá, porque hoy las esquelas están a la orden del día. Y mira, billetes para pagarlas no tenemos. Vos no tenés todavía esos colabos que te alumbran así para que te miren los camiones. Pues sí, pero la otra está debida. Además con ni la esencia. Y yo con el du y manejo. Mira otra cosa. Ese penco de bichos a mí no me da buena espina. Si vos me llegas a salir con una pata más grande que la otra, Jessica, mira, te me vas a ir muchísimo a la droga. Porque yo no te voy a estar manteniendo a vos y a una criatura que vos me traigas, Jessica. Yo no voy a ser cholera. Yo no voy a andar cuidando bichitos ya porque yo ya quedé harta de vos y de tu hermano, mamayita. Si yo me porto bien, mamá, yo voy a salir con los bichos. Mira que yo de aquí para allá yo no sé cómo te portas, Jessica. Mira, en la calle da la onza y la desonza. La como se diga. Yo me voy a ir con los bichos porque ellos ya me están esperando y ya quedamos. La próxima vez que te autoinvité, Jessica, te voy a dar tu pentazo. Ya te dije, te portas bien y ponete un calzón, mamayita, triple. Porque si me llegas a venir, si yo me porto bien, te me vas a ir de la casa. Yo ya me voy, mamá. Te me vas a ir de la casa. Ahí voy a venir más rápido. Me vas a ir, oílo bien. Si te vas a salir con una pasmadensa, te vas a ir. Yo no voy a criar bichitos ni voy a andar siguiendo bichitos ni limpiando culos cagados. Yo no, ya no, yo ya pasé por eso. No se enoje. Te lo estoy advirtiendo. No se enoje, mamá, deme la bendición. Ah, va, que el señor te bendiga, mona. Amén, mamá. Ya tengo sol. Ay, hasta mi mamá solo de brava anda, hombre. Gracias por haberme la cuidado, mamá. Pues no, vos dame a esa niña. Si te querés ir, vos, andate muy en la droga vos y déjame verla. Pero ahora sí la quiere, va. Sí, andate que mira. Y ya tú no la querías. Si no te quiere ver, no te quiero ver aquí. Déjame a mi nieta, chico. Ahí está el pajarito, mi amor, mi amor. El pajarito te me va a tirar, mona. A mi niña yo la voy a cuidar. Y no te quiero aquí, me das los papeles, porque yo quiero a mi bichita. Hoy sí la quieres, va. Sí, mi amor. Ay, qué linda. Yo he pensado irme de la casa y si no le voy a venir a traer las fotos y no le voy a la niña. Llevarte a mi nieta, vos no estás loca o en qué mundo estás. Te me va a traer mucho, muchísimo la droga, pero vos sola. A mi niña me la dejas aquí. Ahora sí la quiere, ya te me decía que si salía embarazada me iba a pegar. Pues sí, pero mira, los papeles han cambiado. Te me vas muchísimo la droga, me le vas a traer todo lo que la niña necesita y te me vas. Fernanda, mi nieti, mi amor. Aquí estoy feliz yo con mi niña, mira. Mira mi niña aquí es feliz, andate. Mira ya. No van a permitir que me dé un derrame cacal. Y mejor andate. Mira, la niña es feliz aquí. Te la voy a dejar un ratito, pero ya va a venir a traer las fotos. Vamos a ver, con cuántos policías vas a venir, mamá. Por toda la patrón. Ay, yo soy la dueña y ama y señora de esta muchachita. Niña, qué chingas. No me la voy a dejar, Chica, porque te malmaco por acá.